¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otro más de mis autos a tamaño pequeño y en esta ocasión se trata de otro de la marca Hot Wheels y en esta ocasión de la sublinea Hot Wheels Character Cars y bueno en esta ocasión se trata de un de un personaje del universo Marvel precisamente de la película The Avengers o sea Los Vengadores y bueno ahora en esta ocasión el autito que vamos a revisar será Black Widow de o en otras palabras Viuda Negra o Natasha Romanoff de de la película Marvel The Avengers versión Hot Wheels Character Cars bueno acá pueden ver a este a este autito como yo ya les dije este autito es la versión automotriz de la del personaje ficticio del universo Marvel Black Widow o sea Viuda Negra cuyo nombre real es Natasha Romanoff y bueno bueno como todos sabemos Black Widow tendría va a tener una película una su propia película yo creo que el próximo año cuando si es que si es que si es que está todo normal con esto esto de la pandemia y bueno como todos sabemos Black Widow es otra otra femina de Marvel al igual que por ejemplo Capitana Marvel Marvel o Valkyrie entre otras bueno como pueden ver su el color que predomina en este en este automóvil es el color negro que es obviamente el mismo color del traje de de Viuda Negra y bueno podemos ver que los cristales tanto de la del parabrisas como de las ventanas laterales son de color rojo oscuro transparente podemos ver que acá está lo que es la cubierta del motor podemos ver aquí una cosa de color rojo podemos ver que los faros las luces son de color negro también bueno acá podemos ver el mismo logotipo de Black Widow acá en la parte frontal podemos ver que está simulada la parrilla y se me olvidó decirle que este se supone que es el logotipo de Black Widow como ustedes pueden ver que es una figura con forma de X bueno podemos ver que las llantas son negro pero sus bordes son aros en cromado plateado podemos ver que en los laterales tiene una pieza transparente que es de color rojo de color rojo rojo oscuro también transparente y bueno podemos ver que están simulados también las salidas la salidas escape o escape o escape o escape como quieran decirle muy muy bonito y podemos ver ahí que en el lugar donde donde frecuentemente están los retrovisores los espejos retrovisores podemos ver que tiene unas como unas metralletas las ruedas acá precisamente y bueno podemos ver que está simulada también en el capó la entrada de aire o toma de aire como quieran decirle muy muy bonito y bueno las ruedas pueden deslizarse libremente como ustedes pueden apreciar y ahora espérenme aquí voy a buscar algunos autos que he revisado anteriormente con los cuales les voy a hacer una comparación y bueno bueno, acá tenemos una comparación triple con dos autitos del universo DC Comics por ejemplo Mujer Maravilla de la Liga de la Justicia precisamente el auto Maximus Leeway y otro de Retro Entertainment de DC Comics en esta ocasión es Batman y en esta ocasión el Party Wagon de la serie de las Tortugas Ninja podemos ver que mucha diferencia entre estos cuatro autitos no hay ahora a continuación lo vamos a hacer a un lado un lado a continuación lo vamos a hacer esta ocasión es como un escuete que es un escuete que es el escuete que es un escuete pero he de sugerimiento bueno, he vuelto una vez más y aquí tengo un comparativo con mis autos también de Hot Wheels Retro Entertainment que también son de Marvel en esta ocasión Capitana Marvel y Capitana América que también son de de los Vengadores, bueno, podemos ver que mucha diferencia entre estos autos tampoco hay, y bueno vamos a hacerlos a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de Marvel a los que son fanáticos de todos los superhéroes tanto de DC Comics como de Marvel también se lo recomiendo así como también haría lo mismo con los fanáticos de Hot Wheels y también de los autos a escala y bueno y este también lo compré hace pocas horas en una juguetería especializada acá en Santiago en Santiago de Chile no sé no sé bien cuándo me costó me costó también creo 3,990 ah sí 3,990 me costó al igual que los ponis que también he revisado y bueno y finalmente con esto cierro este video review recuerden por favor antes cuando o sea cuando vean este video de comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao un poco chau